Melanoma La incidencia del melanoma está aumentando. Ahora es el cáncer más rápido entre los hombres blancos y el cuarto tipo de cáncer que crece más rápidamente entre las mujeres blancas. La Sociedad Americana del Cáncer estima que 54.200 casos de melanoma en México se diagnosticaron en el año de 2010. ¿Qué es el melanoma? El melanoma es una enfermedad de la piel en la cual se encuentran células cancerosas en los melanocitos, las células que producen el color o pigmento de la piel, llamado melanina. El melanoma suele afectar a adultos pero ocasionalmente también afecta a niños y adolescentes. También recibe el nombre en melanoma cutáneo o melanoma maligno. El melanoma es la forma menos común pero más virulenta del cáncer de la piel. El melanoma es un tipo de cáncer más grave que los cánceres de células basales o escamosas que son más frecuentes. Si bien el melanoma tiene un menor grado de incidencia que otros tipos de cáncer de la piel, presenta el mayor índice de mortalidad y es responsable del 75% de las muertes por cáncer de piel. Etapas o estadios de un melanoma Es importante conocer la etapa de la enfermedad a fin de planear el mejor tratamiento. A continuación se describen dichas etapas. Etapa 0 El melanoma es in situ, es decir, las células anormales se encuentran solamente en la capa exterior de las células de la piel y no invaden los tejidos más profundos. Etapa 1 El melanoma todavía es un tumor de bajo riesgo. Tiene menos de un milímetro y medio y se encuentra localizado en la capa exterior de la piel, epidermis, y o en la parte superior de la capa interna de la piel, dermis, sin afectación ganglional. Etapa 2 El tumor tiene un grosor de 1.5 milímetros a 4 milímetros. Todavía está localizado en la piel, sin afectación ganglional. Etapa 3 El melanoma se ha propagado a zonas distantes de la piel afectada, a órganos y o ganglios distantes. Tipos de melanoma Existen diferentes tipos de melanoma. Lentigo maligno Afecta las áreas de la piel que se han visto expuestas durante largo tiempo al sol. Se localizan en la cara, cabeza y cuello. En algunos casos en el dorso de la mano, piernas y se presenta a la edad de 60 y 70 años. Es una mancha de color marrón, roja o negra. De extensión superficial Aparece en cualquier zona de la piel, aunque en los hombres se localiza con mayor frecuencia en el tronco y en las mujeres en las piernas. El más frecuente entre la población blanca. Constituye cerca del 50% de todos los melanomas y aparece entre los 40 y 50 años. Es una mancha superficial de bordes bien delimitados. Su crecimiento es lento. Aparecen uno o varios. Su color es intenso pero muy variable. Marrón, gris, negro o rosa. La forma del borde es irregular. Acral Afecta a la planta de los pies y en menor grado a las palmas de las manos, los dedos, genitales y la boca. Constituye el 10% de los melanomas entre la población blanca y el 50% entre la negra u oriental. Y puede aparecer a cualquier edad. Sobre la mancha inicial aparece un tumor a los pocos meses y las lesiones son muy variables. Tiene los bordes más dispersos pero los colores son parecidos a los del melanoma de extensión superficial. Nodular Se localiza en cualquier zona de la piel, aunque por lo general se sitúa en la cabeza y el tronco. Es más frecuente en los hombres que en las mujeres y se desarrolla entre los 50 y 60 años. El tumor crece rápidamente sin apreciarse una mancha. Su aspecto es el de una lesión en forma de nódulo tumoral. El color es variable. Negro, azulado, marrón, rojizo. Sangra a menudo y está elevado sobre la piel. Existen diversos factores que provocan la aparición del melanoma. Entre ellos, cabe destacar, tener la piel o el pelo claro, presencia de nebus atípicos, haber sufrido una o más quemaduras severas por el sol, especialmente si se han producido en la infancia, pues el efecto de la irradiación solar es acumulativo, haber estado expuesto a muchas horas a rayos ultravioleta. Síntomas Síntomas Con frecuencia, el primer signo de un melanoma es un cambio de tamaño, forma, color o textura de un lunar. La mayoría de los melanomas tienen un área negra o negra azulosa. El melanoma también puede aparecer como un lunar nuevo. También, dolores que duran más de 4 semanas. Aunque el melanoma puede aparecer a cualquier edad y cada vez se diagnostica más en jóvenes, la mayor frecuencia se da entre los 40 y 50 años, lo cual es común a los distintos cánceres de piel. En cuanto al sexo, el melanoma se da con más frecuencia en mujeres que en hombres. Las personas que en algún momento de su vida se han visto afectadas por un melanoma, corren el riesgo de recaer o de desarrollar nuevos melanomas. Por este motivo, es muy importante el seguimiento médico y el mantenimiento de medidas de prevención. El sistema ABCD es también una guía para identificar manchas en la piel que deberían ser consultadas por el médico. A. Asimetría. Las lesiones de melanoma suelen ser de forma irregular, asimétrica. Los lunares benignos no cancerosos suelen ser redondeados o simétricos. B. Borde. Estas afecciones tienen a menudo bordes desiguales o irregulares, mellados o con muescas. Los lunares benignos tienen bordes lisos. C. Color. Las lesiones presentan muchas sombras de marrón o negro. En los lunares benignos se aprecia una única mancha marrón. D. Diámetro. Normalmente tienen más de 6 milímetros de diámetro. Los lunares que no son peligrosos suelen medir menos. Tratamiento. El tratamiento del melanoma depende del tipo y del estado del tumor, así como de otros factores como el estado de salud y de edad del paciente. Tratamiento. Existen diversos tipos de tratamiento que pueden utilizarse de forma combinada. C. Cirugía. Es en la actualidad el único tratamiento estándar para el melanoma. Recisión conservadora. Una operación en la que se extrae cualquier cáncer que después de la biopsia, junto con una cantidad pequeña de la piel alrededor del cáncer, generalmente menos de un centímetro. C. Quimioterapia. Consiste en la administración de fármacos anticancerígenos. C. Pueden combinarse varios fármacos para incrementar su eficacia e incluso aplicarse localmente. C. Este tratamiento es de gran utilidad cuando el melanoma sea extendido desde el lugar de origen a otras partes del cuerpo. C. Inmunoterapia. También llamada bioterapia o terapia biológica. Consiste en aumentar las defensas naturales del cuerpo ante la enfermedad. C. De esta manera, el sistema inmunitario de las personas afectadas se fortalece. C. Las sustancias más utilizadas son los interferones, sustancias naturales derivadas de los leucocitos que el propio cuerpo produce en pequeñas cantidades como reacción a ciertos estímulos, como virus y toxinas. C. La más empleada es el interferón alfa, que ha demostrado ser muy eficaz en los melanomas con alto riesgo de recaída. C. Radioterapia. Se trata del uso de radiación de alta intensidad para destruir las células cancerígenas y detener su crecimiento. C. El tratamiento es local, lo cual significa que sólo afecta a las células de una zona determinada. C. En el caso del melanoma, únicamente se utiliza para tratar metastasis en los huesos o en el cerebro. C. Prevención. El sol constituye el principal factor de riesgo para desarrollar un melanoma, por lo que es recomendable tomar una serie de medidas básicas a la hora de exponerse a los rayos solares. C. Para proteger la piel, conviene tener en cuenta los siguientes consejos. C. Evite los rayos fuertes del sol de mediodía entre las 10 am y las 4 pm. C. Cuando esté al aire libre, trate de pasar el tiempo en áreas sombreadas tanto como le sea posible. C. Use un sombrero de ala ancha para darle sombra a su cara y hombros y para proteger las orejas. C. Use una camisa de manga larga y pantalones largos, mientras usted está afuera en el sol. C. Use crema protectora solar con un factor de protección solar de por lo menos 15. C. Aplique la crema protectora solar por lo menos 30 minutos antes de salir. C. Vuelva a aplicarla de nuevo cada 2 o 3 horas, especialmente después de sudar y nadar. C. No use cámaras bronceadoras ni vaya a salones para bronceado. C. Use lentes de sol que estén evaluados para bloquear por lo menos el 99% de los rayos UV. C. A los melanomas también pueden ocurrir en la parte posterior del ojo. C. Si usted está preocupado por una mancha en la piel, hable con su médico acerca de esto. C. A continuación les presentaremos nuestras conclusiones. C. La prevención del tipo de cáncer de piel en melanoma es de gran importancia para el humano, además de conocer los factores que predisponen a generar melanomas, como la exposición a animales ultravioletas y demás aspectos que se vayan encontrados en la progresión de este tipo de cáncer. C. También es importante conocer que existe una serie de alteraciones genéticas que predisponen a desarrollarlo. C. El melanoma es uno de los tumores matrimonios más agresivos y constituye la primer causa de muerte por cáncer de piel, siendo responsable de entre el 85 y el 90% de ellas. C. De hecho, es el tumor más frecuente en nombres menores de 35 años y también lo serían mujeres si no fuera cualquier cáncer de mama lo supera en incidencia. C. Por ello, es un entiendo diagnóstico temprano, ya que cuando el melanoma mide más de 3 o 4 milímetros, las posibilidades de depuración es con el cáncer. C. Actualmente ha aumentado la exposición del nombre a los rayos ultravioleta y esto puede ser por cosas actuales como es salir y desde el interior o que ya lleva la capa de los tornos, estamos dispuestos a los rayos B. C. O también lo podemos hacer de forma voluntaria como son en las cámaras de bronceado. C. Es importante que recordemos que es muy peligroso el sobreexponernos a lo que son las transmisiones.